Hola, mi nombre es Hink. Bienvenido a Caetano Móvil Sur. Somos una de las 10 marcas que participamos en Caetano Car Market, donde vamos a tener más de 2.000 coches en stock, con descuentos de hasta 18.000 euros, nuevo, ocasión y kilómetro cero, hasta el 24 de octubre. Puedes coger tu cita tanto presencial como online en caetanocarmarket.es